Hola a todos, miren, quiero probar estas uvas andan muy de moda, a ver si es cierto que saben a algodón de azúcar vamos a probarlas no entiendo como lo hayan hecho, pero sí literalmente saben a algodón de azúcar, como, no lo sé, pero saben, están muy ricas por cierto oigan, quiero aprovechar este cortito espacio perdón, para decirles lo de mi prima tuve realmente mensajes en donde, ok, sí platicaron sus experiencias sobre sus bebés a la edad ya avanzada o a mi edad y también me dio así como que mucho que pensar de que pues las primas resaltaron ahí cabe mencionar que, este, por ese como altercadillo que tuvimos mi prima y yo, no significa que la odie que tenga sed de venganza o algo así, no, para nada simplemente no hay que dejarnos juzgar, en el video pasado saqué la mención de la prima y les dije que si querían que les comentara era simplemente con el hecho de que no hay que permitir, ni de familia, ni de amigos, absolutamente de nadie que nos juzguen, que se burlen de nuestra vida o de lo que somos entonces al final, este, pues yo pido a Dios, oro por ella, para que, pues no sé, no sé si le pueda llegar un cambio, ¿verdad? dicen que la que hay que cambiar es una misma para, con las personas pero, el compartir una oración para ella el pedirle a Dios para ella es precisamente por esos vacíos y ese dolor que ella me dio a ver con todo eso que hizo está de más hablar sobre el tema se me hace deleznable la forma en cómo me trató y lo que hizo pero realmente, miren vamos a tener primas incómodas yo creo que no nada más yo varias, y yo en este aspecto solamente es de ella por ahora y espero que no pase de ahí este, y con ese fin, o sea nuestras vidas cambiaron, ahora ya está en una situación que yo no tengo y tal vez esa situación a mí me tocó de niña y tiene que pensar en sus niños en que esa situación ahora la tienen sus niños y yo como niña que pase esa situación los entiendo a sus hijos pero, de eso, a permitir que me señale que me juzgue o que se burle de mis logros pues obviamente no lo voy a permitir primer punto y segundo punto el que yo ore por ella el que yo sienta cariño por ella aún no significa que la quiera en mi entorno en el entorno de mi familia ni de mi esposo, ni de mis hijas ni de mi madre o sea, literalmente no porque yo sienta ese cariño que mi tío, gracias a Dios nos unió en paz, descanse nos unió mucho en cuestión de hermandad no significa que yo la quiera a mi lado entonces es lo que también ustedes deben de hacer darse el valor como persona y si algo no te funciona y en vez de sumarte te resta si se aleja, déjala ir déjalo ir si tú te alejas, aléjate definitivamente o sea, una cosa que se les quiera y otra cosa que se les permita cosas que no que no puedes permitir y más que se burló de mi madre de mis hijas y ahí sí son terrenos intocables para mí eso es todo lo de la prima no lo voy a volver a tomar en cuenta este, lamento haberlo mencionado pero fue como ese fin de de, pues que no nos debemos dejar juzgar por absolutamente nadie y también este cabe resaltar que pues hay que tener empatía hay que tener humildad y hay que hacer las cosas de verdad con gran corazón para que nos lleguen mejores cosas y ese agradecimiento total hacia la vida y hacia lo que hacemos amar nuestra vida que es lo que importa a partir de este video después de estas subitas deliciosas este todo va a ser sobre mi embarazo las expectativas que he tenido a esta edad cómo me fue si fue más pesado si no está siendo más pesado este les quiero compartir los ultrasonidos que ya tengo el primer estructural que ya tengo desde aquí para adelante simplemente va a ser festejar la vida y ustedes no se dejen incluso si les dicen algo este tómenlo de quien viene la realidad es nuestra las suposiciones mentales de ellas son de ellas por sus vacíos sus dolores o de ellos no sé pero déjenlo así sean felices vivamos felices y no veamos la vida de los demás primero empecemos por uno mismo a cambiar nosotras que estén bien chao que le que la que quere le , Gracias.